Tomás Piñero rápidamente se convirtió en el favorito de los fans en Survivor Expedición Robinson. Desde el primer episodio, su presencia magnética y su habilidad para enfrentar desafíos físicos lo destacaron entre los demás competidores. Su carisma y atletismo cautivaron a los espectadores. No solo era un competidor formidable, sino que también tenía una personalidad que resonaba con la audiencia. Era visto como un competidor fuerte. Su capacidad para mantenerse calmado bajo presión y su destreza física lo hicieron un adversario temido. Prometía llegar lejos en la competencia. Su habilidad para formar alianzas estratégicas y su inteligencia emocional lo posicionaron como un jugador clave. El entrenador personal, piloto y modelo de 29 años poseía un encanto natural. Su versatilidad y experiencia en diferentes campos lo hicieron aún más fascinante para los espectadores. Mostraba habilidades impresionantes en los desafíos. Ya fuera en pruebas de resistencia física o en la resolución de complejo rompecabezas, Tomás siempre destacaba. Muchos predijeron que llegaría a las etapas finales del programa. Su capacidad para ganar el respeto y la admiración de sus compañeros de equipo, lo hizo un candidato fuerte para el título. Se hizo conocido como el rompecorazones de la temporada. Su atractivo físico y su personalidad encantadora, lo convirtieron en el centro de atención, tanto dentro como fuera del campamento. Su temprana salida sorprendió a muchos. A pesar de su fuerte desempeño, su decisión de abandonar el programa, dejó a todos atónitos. Dejó a los fans preguntándose por qué decidió irse. Las especulaciones sobre su partida se convirtieron en un tema candente de discusión entre los seguidores del programa. Las razones detrás de su partida añadieron otra capa a su historia. En sus confesiones, Tomás reveló que había factores personales y emocionales que influyeron en su decisión. Lo hicieron aún más intrigante. Su salida inesperada, y las revelaciones posteriores, solo aumentaron su estatus de leyenda entre los fans de Survivor, consolidando su lugar en la historia del programa. La decisión de Tomás de abandonar Survivor no fue fácil. Las condiciones agotadoras le afectaron. El hambre se convirtió en un factor importante. Sintió que no podía continuar. Le pidió a su equipo que lo votaran para que se fuera. Dudaron en dejarlo hierre. Reconocían su valor para el equipo. Finalmente los convenció de que era la mejor decisión. A pesar de su corto tiempo en el programa, dejó huella. Mostró resistencia y deportividad. Priorizó su bienestar. Esto resonó con los espectadores. Tomás reveló que tiene novia. Se llama Belén. Llevan tres años juntos. Ambos son de 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Mantuvo su relación en privado durante el programa. Decidió compartir este detalle personal más tarde. Habló con cariño de Belén. Expresó su felicidad. La noticia encantó a sus fans. Estaban ansiosos por saber más sobre su vida amorosa. Compartió algunos detalles sobre su relación. Habló de su fuerte conexión. La historia de amor de Tomás y Belén comenzó durante la pandemia. Se reencontraron en 9 de julio. Se conocían de antes. Empezaron a charlar con más frecuencia. Su vínculo se profundizó durante el confinamiento. Pasaron tiempo de calidad juntos. Descubrieron una conexión compartida. Se enamoraron. Su relación floreció a pesar de los desafíos. La pandemia los unió más. Encontraron consuelo en la compañía del otro. Su historia de amor es un testimonio de encontrar conexión en tiempos inesperados. Sección 5. Amor a distancia. Acortando la distancia. Tomás y Belén mantienen una relación a distancia. Ella vive y estudia en La Plata, mientras que él reside en Buenos Aires. Aún no han vivido juntos, pero hacen que su relación funcione a pesar de la distancia. Priorizan la comunicación y se hacen tiempo el uno para el otro. Se visitan regularmente. Su compromiso es evidente mientras navegan los desafíos de la distancia. Encuentran maneras de mantenerse conectados y nutrir su amor. Sección 6. Lazos familiares. Raíces en 9 de julio. Tomás proviene de una familia unida que vive en 9 de julio. Esta pequeña ciudad es conocida por su comunidad cercana y sus tradiciones arraigadas. Sus padres son Patricia y Oscar. Patricia es una mujer amable y trabajadora, mientras que Oscar es conocido por su dedicación y esfuerzo. Recientemente perdió a su abuela, Elvira, quien fue una figura central en su vida. Elvira siempre le contaba historias de la familia y le enseñaba la importancia de sus raíces. Su madre trabaja en una farmacia, ayudando a la comunidad con su salud y bienestar. Su padre es camionero de larga distancia, viajando por todo el país para mantener a la familia. Además, su padre es el presidente de una categoría de autos, lo que muestra su pasión por el automovilismo y su liderazgo en la comunidad. La familia es extremadamente importante para Tomás. Las cenas familiares son momentos sagrados donde comparten risas, historias y sueños. Valora profundamente el apoyo de su familia y aprecia las relaciones con sus hermanos. Siempre están ahí para apoyarse mutuamente en los buenos y malos momentos. Tiene dos hermanos y una hermana, lo que lo convierte en el tercero de cuatro hijos. Esta dinámica familiar le ha enseñado a ser comprensivo y solidario. Desde su infancia, Tomás ha compartido innumerables momentos felices con sus hermanos. Desde juegos en el patio hasta celebraciones de cumpleaños. Estas experiencias han forjado un vínculo inquebrantable entre ellos. La familia de Tomás lo apoya increíblemente. Estaban emocionados por su aventura en Survivor y vieron cada episodio. Lo animaron desde casa y están orgullosos de sus logros. Entienden los desafíos que enfrentó y le ofrecen aliento. Son sus mayores fans. Su entusiasmo por el programa se sumó a su experiencia. Hablaron sobre su progreso y estrategias brindándole un apoyo incondicional. Celebraron sus logros. Los hermanos de Tomás son una parte importante de su vida. Magdalena es abogada. Manuel es profesor de educación física y vendedor de autos. Pedro es periodista deportivo. Comparten un vínculo fuerte. Se apoyan mutuamente en sus proyectos. Son cercanos a pesar de sus diferentes trayectorias profesionales. Permanecen conectados. Su estrecha relación es evidente. Se ofrecen consejos y aliento. Celebran los éxitos del otro. Son una familia muy unida. Tomás ha expresado su deseo de tener hijos algún día. Se imagina un futuro con una familia propia. Admira la relación de sus padres. Se ve a sí mismo como un padre cariñoso y comprensivo. Valora las tradiciones familiares. Quiere crear recuerdos duraderos con sus hijos. Espera con ansias ese capítulo de su vida. Cree en la importancia de la familia. Quiere brindar un ambiente acogedor para sus futuros hijos. Sueña con una vida familiar feliz y plena. Abraza la idea de la paternidad. Tomás está aprovechando nuevas oportunidades después de Survivor. Está persiguiendo sus pasiones. Continúa trabajando como entrenador personal y piloto. Está abierto a nuevas experiencias. Está agradecido por la experiencia de Survivor. Aprendió lecciones valiosas. Superó sus límites. Está emocionado por lo que le depara el futuro. Está enfocado en el crecimiento personal. Está explorando diferentes caminos. Está decidido a aprovechar al máximo sus oportunidades. Está abrazando las aventuras de la vida. Para una mirada más profunda a la vida de Tomás, no hay mejor recurso que la revista Pronto. Lee la entrevista completa en la revista Pronto, donde Tomás comparte detalles inéditos de su vida. La edición digital de septiembre está disponible en línea, permitiéndote acceder a esta fascinante historia desde cualquier lugar. Ofrece más información sobre sus experiencias y su relación con amigos y colegas en el mundo del espectáculo. La entrevista proporciona más detalles sobre su tiempo en Survivor, revelando los desafíos y triunfos que enfrentó. Explora su relación con Belén con mayor profundidad. Descubriendo cómo se conocieron y cómo han mantenido su amor a lo largo del tiempo. Ofrece una mirada más cercana a su vida personal, mostrando momentos íntimos y cotidianos que rara vez se ven en los medios. Es una lectura obligada para los fans, quienes podrán conocer aspectos desconocidos de su ídolo. La edición digital es fácilmente accesible y te permite disfrutar de la entrevista en cualquier momento y lugar. Es una excelente manera de aprender más sobre Tomás, su carrera y sus aspiraciones futuras. Proporciona una comprensión más profunda de su viaje personal y profesional. Es una lectura fascinante que no te puedes perder. Además, la revista incluye fotos exclusivas y momentos detrás de cámaras que te harán sentir más cerca de Tomás que nunca. Descubre sus proyectos actuales y futuros y cómo sigue innovando en su carrera. La entrevista es una ventana abierta a su mundo, llena de anécdotas y reflexiones que te inspirarán. También conocerás su lado más humano y solidario, con historias de su trabajo en causas benéficas. No te pierdas esta oportunidad de conocer a Tomás Piñero en profundidad. La revista pronto te lo trae todo.